Tengo entendido que el día jueves estará el Secretario de Hacienda en la Cámara, precisamente con este tema tan lamentable que pasó en la capital y otros estados, como Chiapas, Oaxaca y otros estados. Entonces, hay interés o hay manifestación de diferentes grupos parlamentarios sobre el dinero que se necesita para la reconstrucción de estos estados. Entonces, creo que sí tiene que haber algún tipo de movimientos en cuanto al presupuesto, porque estamos hablando mínimamente de 38 mil millones de pesos. Entonces, ahí viene lo interesante del tema, o sea, de qué parte le vas a mover, de qué parte le vas a poner. Entonces, ahorita sería aventurado decirte que va a bajar el turismo, que va a subir. O sea, te voy a decir una cosa, el presupuesto, como yo lo vi, viene más o menos en el mismo sentido del año pasado. Creo que hay temas prioritarios que no se pueden afectar. Pienso que hay algunas partidas que se pueden ajustar. Precisamente la Cámara de Diputados de nosotros ya dijo a través de la presidencia que va a aportar cerca de 60 millones de pesos para la reconstrucción. El Senado va en ese mismo sentido. Entonces, hay otras entidades que también tienen que ajustar y para poder hacer ese fondo y que urge a la gente que ahorita no tiene vivienda. No, 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 no.